¿Cómo están Cracks? Te presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de Cracks MX de este viernes. Pero bueno, en algunas situaciones nosotros fuimos un poco responsables, pero indudablemente estas cosas pueden ocurrir y bueno, tenemos 90 minutos para tratar de revertirlo, que va a ser difícil, complicado, pero como dije al inicio, son un hombre de confianza, de fe, que no lo podemos lograr. Ahora tenemos que ser inteligentes y no creernos que la serie está definida. La presión la tienen ellos, van a tener que venir a atacar ellos, van a tener que revertir un resultado ellos. Y seguramente van a tener que jugar con mucha gente en ataque y regalar espacios. Entonces si somos inteligentes y podemos aprovechar esos espacios, seguramente podemos ganar la serie o ganar el campeonato en este caso. Nada, con la misma actitud, con más ganas con el mismo deseo para poder lograr el objetivo. El partido y la serie todavía está abierta, pero sin duda que una ventaja desventada. El Canelo Álvarez aseguró que es rojinegro. Oye, ¿ya le vas al Atlas entonces? Sí, soy atlista. ¿No le ibas a las chivas? ¿Eh? ¿No le ibas a las chivas? Nunca le he ido a un equipo, fíjate, nunca le he ido a un equipo, pero ahora soy Atlas. Sí, por cierto. Me voy a los dos, pero soy Atlas, la verdad. Gracias. De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, Gustavo Del Prete, jugador de Estudiantes de la Plata, se encuentra en la mira de la América. Del Prete estaría convencido de venir a México, pero falta que las Águilas hagan una oferta al equipo argentino. De acuerdo a varios medios, Chivas evalúa la posibilidad de reforzar su portería con Hugo González, quien salió de Bravos de Juárez. Hugo tiene contrato con Rayados solamente por un mes más, y si no alarga el mismo, podría llegar libre al Guadalajara. Ricardo Peláez lo conoce de la América. André Pierre Gignac envió un mensaje luego de que le quitaron sus tres goles contra el Atlas. Unión, nunca desunión. Si yo que metí los goles, no me importa haberlos perdido, a ustedes menos incomparables, porque los voy a meter de nuevo. Vivimos una noche inolvidable, así que tranquilos todos. Volveremos más fuertes. Somos los pinches tigres. Publicó el delantero en Instagram. Hay rumores alrededor de Ponchito González. Algunos medios dicen que González es uno de los jugadores que Javier Aguirre quiere para el Mallorca porque se dice que su contrato termina en este verano. Sin embargo, otra información. Dice que Poncho tiene acuerdo con Rayados hasta el 2025. Los rayos del Necaxa anunciaron un refuerzo. Se trata de Daniel Parra, canterano de Rayados que no pudo consolidarse con el primer equipo y que tras su paso en la liga de expansión, ahora jugará para el Jimmy Lozano. Parra es defensa y tiene 22 años. Pese a que no pasa su mejor momento a goleador con Rayados, Vincent Jansen apareció en la lista final de Holanda para jugar la Nations League. El delantero convenció a Luis Van Gaal para formar parte del torneo de Naciones de Europa en donde jugarán cuatro partidos. Los bravos de Juárez comienzan proyecto con Hernán Cristante, pero no quieren engañar a su afición. No vamos a ser campeones en ocho meses. Estaríamos mintiendo. Estamos en un proyecto para estabilizar y crecer, dijo Miguel Ángel Garza, presidente del equipo. Estas son las noticias que debes conocer en este momento. No olvides suscribirte al canal de MX. Yo soy Leslie y nos vemos en un próximo video.